Con personal de la División Homicidios, personal de Comisaría Autava, con el Cuerpo de Operaciones Especiales en Puerto Sánchez y también en otro sector de la ciudad. Procedimientos que han sido solicitados al juez de garantía en turno por la doctora Patricia Yedro, quien lleva adelante la investigación de esta causa. En este momento hemos realizado tres allanamientos acá en Puerto Sánchez y procedido a la detención de tres personas que ha requerido la Fiscalía por estar inmersas en esta investigación de este grave hecho del homicidio del joven Palacios. El hecho sucedió en Barrio La Palangana, esto es en calle Los Constituyentes de Paraná. Entre los detenidos pudimos observar que hay una mujer. Así es, es un matrimonio, una mujer que tiene unas semanas de embarazo y otro joven también que vive al lado de esta casa que estamos allanando. ¿Qué pudieron secuestrar? Bueno, se han secuestrado distintos elementos, que no podemos develar esto, ya que perjudicaría la investigación, pero sí telefonía celular y algunas prendas de vestir y otras cuestiones que ha solicitado la Fiscalía. ¿Estas tres personas serán trasladadas a la Alcaldía? Así es, inmediatamente son identificados en la División Antecedentes dependiente de la decisión criminalística y alojados en la Alcaldía a disposición de la Fiscalía de la doctora Patricia Yedro. ¿El móvil por qué habrían asesinado a Palacios? ¿Eso hasta el momento se tiene conocimiento o es parte de la investigación aún? Todas esas circunstancias se están investigando, esto es un hecho reciente en el cual en principio no se contaban con muchos indicios para determinar qué es lo que pasó, como también para individualizarlo a los autores. En estos dos días la investigación ha sido muy fructuosa, ¿no es cierto? Se han tomado testimonios, se han incorporado cámaras de filmaciones y otros elementos que al valorarlo la Fiscalía ha ordenado la inmediata detención de estas tres personas. Con respecto a la investigación, ¿el arma homicida fue localizada o todavía se está buscando? No hemos secuestrado armas de fuego por el momento, sí cartucherías de distintos calibres que también serán estudiadas para determinar si tienen alguna relación con el hecho que estamos investigando. ¿Teléfonos celulares? Sí, teléfonos también se han secuestrado. Gracias. 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 Gracias.